hola chicas de silvana blogs aquí un saludito para ustedes ahora les traigo un nuevo videíto muy bonito sobre el sobre el reciclaje el reciclaje de botellas podemos ver allí de una botella de agua cristal podemos hacer un macetero para ponerlo en una sala un corredor en una esquina y pueden de las botellas de leche que desocupamos podemos hacer algunos cerditos y quedan muy bonitos este también podemos hacer de las cajas de margarina de lo que nos sobra podemos hacer unas carretillas que son bien útiles poniendo tierra ya quedan como maceteros podemos hacer también de la botella de leche también del garrafón de leche podemos hacer unas muñecas así con ojitos y boca de los botecitos son de leche también podemos hacer unas caritas también y podemos ponerlas pegado al jardín y todo de las botellas grandes de aceite de grande podemos hacer este para poner toallas salidas de baño de las sandalias viejas podemos también hacer hacer un macetero las colgamos y lo hacemos quedan muy divinos chicas así de que les dejo esta iniciativa espero que la disfruten y lo vean gracias por todo